Ay, se ve flaquísima en esta foto. Ay, mi tute. Mi amor, ¿qué haces? Ay, mi vida, viendo fotos nuestras de nuestros viajes. Sí, salimos divinos, bronceaditos. Ay, me encanta. Ay, mi vida, hace tres semanas que no nos vamos a ningún lado. Mi amor, tú eliges el destino y nos vamos. ¿A dónde quisieras ir? A ver, tengo ganas de esquí, nieve, frío. Rota de esquí, plumas. Maravilloso, aprobado. Es nomás, mi vida, vamos. Compre los pasajes, separe, haga todo usted, no hay ningún problema. Le tengo que decir a Geno que me ayude con el tema de los pasajes, porque yo tengo muchas ideas, mi vida. Mi amor, y nos vamos los dos solitos. Como esa vieja Mico, ¿no te acuerdas? Sí, está viendo justamente esas fotos. Mira, mira, mira. Mira, se me ve flaquísima. Mi amor, mi amor, esa borra. Pochis. ¿Dónde me piensas llevar de vacaciones este feriado? A la playa, pues, como todos los años. No, 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 señor, otra vez a mí no me haces eso. No, gordo, cada vez que me llevas en esa carcacha de carros nos quedamos acá. A ver, a ver, a ver, no te metas con la furia roja. Ay, mentira, estoy mintiendo. ¿Dónde quieres ir? ¿Cómo que dónde quieres ir, gordo? No sé, algún sitio distinto, aventurarnos a conocer el mundo. Ya, pues, empezamos por la mitad. ¿Cómo la mitad? Vámonos aquí, stop. Ah, no, que sí, que quieres también, si no nos quedamos aquí en la casa, no hacemos nadie. Ya, 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 gordo, ya, ya. Donde tú me digas siempre y cuando no me lleves en esta carcacha. ¿Qué miras, negrita? Ay, recordando, mi negro, cuando me llevaba de vacaciones, así de paseo. ¿Te acuerdas? Claro, sí me acuerdo. Mira esa... Ya no conozco, bebé, chocoté. Aquí está, mira, mira, negra. ¿Te acuerdas? Aquí yo era chofer de la cooperativa y tú me acompañabas. Claro, pues, si no, no conocía la playa. Si no, ni a la esquina me sacabas. Claro, ya, ya. Esas vacaciones eran dando la vuelta a la mantana y que ni más. Porque ahí, ¿qué es lo que me sacabas con tus amigos ahí? En la puercita de la casa. Nada más. ¡Para! ¡Ya, negra! ¿Ya te escuché? Bueno, pero si te acuerdas, ¿no? Que hace años que no salimos de vacaciones. No me llevas ni a un paseo, negro. Negra de mi vida. Escúchame. Estoy escuchando. ¿Qué pasa si te digo que ahora en este feriado te voy a llevar de vacaciones? ¿En serio? ¡Claro! ¿Cuándo? ¡Ahora mismo! Anda, listate, negra, porque nos vamos de vacaciones. Negro, ¿y estas eran tus vacaciones? ¡Claro! Mira, negra, es más, ayúdame. Tráeme la piscina que yo la parcheé también. ¡Ay, estoy excelente! ¡Viva las vacaciones! ¡Viva! ¡Eso! ¡Gózalo! ¡Hacia ese Ecuador. Los de arriba, de en medio y abajo. Aquí estamos todos, tres familias y el mismo país. ¡Negra! ¡Mamita, venga para acá! ¡Tú, sí! ¡Sweetheart! ¡Papí! ¡No! ¡Mami! ¡Vaya, esa es! Tráeme diez centavos de hierbita para el caldo. Adivina de dónde soy. En la tierra donde nací, la gente camina bailando. ¡Háblate, familia! Toma, negra, para que me pongas en el cuerpito. ¿Aceite cocina para qué? ¿Cómo para qué? Para broncearme y que no se me dañe el tono de la piel. Mira. ¡Para! ¡Para! ¿Qué te pasó? Ahí ya pues se te pone bonito el tono de la piel. ¿Por qué estás así, negra? ¿Por qué estoy así? Porque no me dijiste pues que no nos íbamos a ningún lugar. Pero negra de mi vida, todas las temporadas, todos los feriados, ¡siempre nos vamos de viaje! Por lo mismo, pues yo pensé que nos íbamos en esos tours que hace don Flavio. Míralo, Flavio, dónde está. ¡Hola, generos! ¡Vamos a estar aquí vacilando! ¿Viste? ¿Te das cuenta? Por esa razón nos quedamos aquí de vacaciones. ¡Para, para, negra! ¡Ya me acordé! ¿Qué? Tráeme un poquito de hielo. ¡Qué placer darte un sucle! ¡Para ya! ¡Anda, corre, negra, tranquila! ¡Anda! ¡Anda, cógelo tú! ¡Mira esta mujer! ¡Igual! ¡Viva las vacaciones! ¡Esto! ¡Y esto de aquí le va a estar en la cena a mi maridito bonito! ¿Y qué le pasa a Stoiga que está tan contenta, patrón? ¡Ay, Fátima, estoy feliz! Como nunca he estado, porque resulta que mi marido me va a llevar este feriado de vacaciones a Quito y en avión. ¡Mira! Encontré esos pasajes, fijo una sorpresa. ¡Guau, patrona! ¿Quién como usted? Ya, mire, vea, yo tengo tres años, no cruzo, pero ni el Puente Durán, patrona, dos y décimo. Ya, 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 por favor. Ya, Fátima, no me vengas con esos melodramas. Para que veas que yo soy una patrona excelente. ¿Qué tal si estoy de vacaciones? Y hablo con mi mamá para que se quede con los velos. ¡Mira, patrona! Ya, pero me lleva con ustedes aquí, ¿Tocito? A Fátima tampoco. Con mi marido se ha esforzado mucho para conseguir llevarme a mí y a él a Quito en avión. No, tampoco esos gastos no podemos, no podemos. ¿Qué significa eso, Carlitos? Ya, mi amor, terminó la broma, vámonos. Al aeropuerto, vamos, vamos. ¿Qué broma? Ay, gordo, la broma de irnos en bus, por favor, a Quito. Mi amor, son nuestras vacaciones. Carlos Baca, tú a mí me prometiste que estas vacaciones iban a ser totalmente distintas a las anteriores, ¿verdad? Claro. Entonces, vamos, por favor. Lo distinto está en que cambiamos de cooperativa, esta es más económica. No me hagas eso porque, mira, te pesqué. Acá encontré los boletos de avión. Mi amor, encontraste los boletos, mi amor, mi trompa, mi trompa salvadora, encontraste los boletos, te amo. Ahora sí podemos ir más. No, mi amor, son los boletos de mi jefe. Mira. Ahí está. Mi amor, no te pongas así. Ay, Carlos. No te pongas arisca ahorita. ¿Qué arisca? Pero tú me prometiste una cosa y yo ya me imaginaba si yo en las escaleras. No te hagas exagerar. No te hagas exagerar. Ay, mamacita, ya no. No vas a conocer Quito. Señor, muy buenas. Avance, por favor. Buenas, ¿cómo estás? Deme un boleto para Quito. Tengo para las 5 de la tarde. 5 de la tarde. ¿Cuántas horas son, Quito? 8 horas, señor. Son 8 horas. Son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13. Una de la mañana, Carlos. Gracias, mi amor. No, pues muy tarde. ¿No quiere el de las 5? No, no, no. Para las 6, entonces. El de las 6 son 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12. Dos de la mañana. Gracias, mi amor. No, pues tampoco. Para el de las 7. El de las 7 son 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 13, 13. Es 3 de la mañana, Carlos. Son 3 de la mañana. Cuenta, cuenta. Gracias, señora. Gracias. ¿Qué pasa? ¿Qué estás haciendo negocio conmigo o no con mi mujer? Señor, me da, por favor, dos boletos, si es posible, en primera clase. Tome. Venga, señora. ¿En primera clase? Ya ve, le dije. ¿Qué le dije? ¿Qué le dije? ¿Qué le estás poniendo? Toma, 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 toma. ¿Por qué dice le dije? ¿Por qué dice le dije? Perdón, esta es la fila para... ¿Qué pasa? ¿Esa es la fila? ¡Carla! 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 ¡Vamos! Papi, venga acá, venga acá. A mi favor, inflame esta piscina. ¿Tú tienes cómo? Anda, papi, ponte pila, ponte pila, ponte pila. Bien bonito, bien infladita. Bien chévere que quede recontra durita, así bien chévere. Vamos, papi, eres excelente. ¡Eso es todo! Oye, Genaro, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué me estás copiando? ¿Qué me estás vacilando? Mira, mi mujer. Yo soy el rey de la temporada en este barrio. Y no hay todavía nadie que me lo pueda superar. Permisito. ¿Y ahora? ¿Cómo hablamos, Flavio? ¿Qué puede decirte yo? ¿Me quedo callado? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Hola, VIP. Sí, pero necesito sus pasaportes, por favor. Ah, perdón, aquí está. Eh, asientos juntos, ¿no? Obvio. Sí. ¿Qué fue eso? El nuevo ringtone de mi celular. ¿Otra vez? Sí. Snapchat, Facebook, Messenger, si me acosan mis amigas. Tenías que traerla, ¿no? Señorita, voy a poner las maletas para acelerar el proceso. Ay, señorita, apúrese. Es que es como que me empiezas a dar claustrofobia, me doy en los pies, me hinchan. Horrible, ¿se ve eso? Me pongo nerviosa. Disculpe, señora, lo que pasa es que el sistema está tardando un poco. Clase económica... ¿Perdón? Clase económica. No, 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 se está equivocando, obviamente. Eh, business, eh, primera clase, first class... Disculpe, señores, pero ustedes no tienen pasajes de primera clase. ¿Cómo? Sí, señora, clase económica con escala en Quito. ¿Cómo? Mi amor, tú eres la encargada de los pasajes y no compraste primera clase. Mi idea, please, shh. Ay, este momento, por favor, tengo que solucionar esto. Señorita, yo no voy a ir en coach, yo voy adelante. Dame un upgrade en este instante. Yo soy VIP, ¿me entendió? Así que, please, ayúdeme. Señora linda, eso no existe. Es usted la que decide cómo comprar. ¿Primera clase o clase económica? No hay más. ¿Primera clase? Yo compro primera clase. Está llena. Ay, no. ¿Y ahora qué va a pasar yo en coach? No voy. No voy en coach. Si desean viajar el día de hoy, van a tener que hacerlo en clase económica. Y su perrito en el maletero. ¿El perrito? ¿Cuál? Ese perrito. Chiquitito. Chiquito, no pasó nada. Y espera que pruebes la comida de la clase económica. ¡Ah! 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 Tengo calor. Tengo calor. ¡Ay! Yo tengo calor. Ay, Carlos, ¿por qué, ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no lo firmas un avión como me lo prometiste? ¿Por qué? ¿Qué te costaba? No, amor, este carro no tiene nada que enviarle a un avión. Mira, tiene luz, tiene aire. No tiene aire. No funciona. No funciona. Ya mismo está. Nos ponen una película. Ya. No, una película. ¿Y qué te hace creer a ti que a mí me interesa ver una película? ¿El choc morri? ¿Eh? ¿El choc morri? ¿El choc morri? ¿En serio? ¡Es un actorazo! ¡Horchata! 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 Bueno, me pones en tensión cuando bailas así. Me pones mal a mí. Carlos, ¿no lo puedo resistir? Solo quiero motivarte yo. Por favor, por favor, se lo suplico, se lo suplico, se lo suplico, les pago lo que ustedes quieren, pero por favor, no canten más. ¡Ay, adelante, gente! ¡Miren, lo llaman! Pana, ¿te sabes la del cerrucho? Esta noche, doy cerruchón. ¡Cerruchón! ¡Cerruchón! ¡Horchata! 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 ¡Tranquilo! ¡Uy! 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 ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Tropis, no te pongas en tu raza, ya tranquila! ¡Mira! ¡Helago! ¿Y ahora dónde ponemos la piscina? ¡Biliki, pi! ¡Tranquila! ¡Ya sé dónde voy a poner la piscina! ¡Tranquila! Te prometo que estamos en Quito en menos de lo que canta un gallo. ¡Pero ya! ¡Tranquila! ¡Ya! ¡Me voy a... ¡Ay! ¡Diosito santo! ¿Qué es eso, Carlos? ¡Ya, ya! ¡Una gallinita! ¡Una gallinita! ¡Qué es lo peor que puede pasar! ¡Ya, tranquila! ¡Señores! ¡Señores, buenas tardes! Por favor, vamos a hacer... Vamos a hacer una requisa de rutina, señores. Así que, por favor, papeles a las manos, por favor, documentos. Vamos bajando del mundo. ¡Sí, papeles! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Vamos bajando, por favor. ¡Papeles! ¡Molaboren! Los papeles. ¿Tienes? Los papeles. Los papeles. Tienes los papeles. Carlos, ¿eh? ¿Y si no hay los papeles, qué, ah? Señores, aquel que no tenga documentos, por favor, nos tendrá que acompañar a la delegación. ¡La de gathered herida de la delegación! No, traigo. Para皆, gracias. ¡Namédate el viaje! ¡Vájame a buscar! ¡Vájame, gracias, gracias. ¡Vájame a buscar! ¡No, qué increíble, gracias! ¡Dónde vemos esta, mijita! ¡Diverten, disfruten! Pues ya, muévete, pues, muévete, saca esa vaina de ahí. ¿Eres loco? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que soy loco? Saca esa piscina rápido, sal, 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 sal. Mira lo que dice este hombre negra, yo voy a romper el carro ahorita. Ya, pues, me bajo, me bajo, ¿cuál es? Bájate, mira, yo le rompo el carro ahorita que mira y te bajo. A ver, a ver, a ver. Mira. Silencio. Misu, qué duela. Señor, quiero que colabore conmigo. Momento, escúcheme, Misu, lo que pasa es que yo estoy aquí en mi peatonal con mi piscina y este hombre me viene a hacer escándalo. Mi peatonal, si es el parque a ver. ¿Qué pasa, pues? Eso, esto es excelente. Mire, mire, haga algo, este hombre ya está en escándalo. Mire, señor, yo quiero que usted colabore conmigo. Ya, no hay problema, pero al gordito usted me lo coge y me le dice que se quede callado porque yo estoy aquí tranquilamente. Ya, pues, dile que salga. Mira lo que dice este hombre. A ver, a ver, a ver, ¿qué te pasa? Mire, señor, lo que pasa es que yo quiero que colabore. ¿Qué es el pobrecito? ¿Qué le pasó? ¿Qué le hicieron? Pero es que me robaron la bicicleta, señor. ¡Le robaron! Mira, negra, le robaron. Sí, yo quiero que usted me ayude a recuperarla. No hay ningún problema cómo era su bicicleta. Mi bicicleta tenía dos llantas, tenía ahí un diablo. No seas chistoso tampoco, no me venga con el chiste ahorita. Deje la chacota, ya sé que tiene dos llantas. ¿Cómo era mi bicicleta? Es blanca. Y decía policía. ¡P-O-L! Ya sé que policía, ya sé cómo es. Yo te voy a ayudar, no te preocupes, porque si tú estás bien, yo estoy bien. Todos estamos bien, tranquilos. Te voy a pedir un favor, mira. Tú me ayudas con ese gordito que hace cándalo y yo te ayudo a recuperar tu bicicleta. ¡Ese es todo, papito lindo! ¡Vamos! ¡Mirga! ¡A ver, oíquete, retroceden! Señoras pasajeros, les abre papito donde la nave dándoles la bienvenida al vuelo 593 con destino a la ciudad de París. Con escalas en las ciudades de Quito, Lima, Santiago, Sao Paulo y Panamá. Volvemos a Quito otra vez, Galapagos, Nueva York y muchas, muchas más. Tiempo de vuelo aproximado, 22 horas con 30 minutos. Esperamos que te vayas con tu viaje y gracias por tu estrés. Necesito irme adelante, yo no puedo estar aquí atrás. De verdad, mi abuela, demasiado mal. Honey, sé que no seas osada, mi amor. Estamos aquí por tu culpa, porque sientes las cosas mal. Ay, mi vida, todo como claustrofobia, me siento sofocada. Hay un olor que no me gusta para nada. Y todo como sudadito, la siento. Eso es lo que te preocupa, mi amor. En serio, eso, el olor, estar sofocada. ¿No escuchaste al piloto? 22 horas de vuelo, tenemos 40.000 escalas. Es más, todavía no salimos y esta ya es una escala. No, mi vida, no, 22 horas de vuelo no lo voy a aguantar, de verdad. Y aparte, no sé, me da vergüenza que alguien nos vea aquí, ¿me entiendes? A pesar que que quebramos. Ay, no, mi vida. No, no hay puesto. No hay nada. Es más, después de ir con el perrito, creo. Dele ir más cómodo que nosotros. Mi amor, ¿estás llorando? Mi amor, no llores. Mi amor, mi amor, nos van a ver. Chist, espera. Toma, mi amor, cero. ¡Lulu! 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 Señora, por favor, regresa a su asiento. ¡Señor, pero si me siento allá! Usted pertenece a la clase económica, de una primera clase. No diga eso, mentira, yo soy diamante, tengo millas, tengo de todo. No, señora. Ya, ya, un ratito, un ratito. No hay, pues, por favor. ¡Ay, mi vida! ¡Ay, mi hijo! ¡Me ha votado, me ha votado! ¡Que me vaya! ¡Que me vaya! ¡Que yo pertenezco a clase económica! ¡Mi vida! ¿Cuándo yo? ¿Cuándo? O sea, ya empezamos mal. ¡Ven, pido, ahora me muero! O sea, yo no voy a aguantar, mi vida. Me muero, quiero decirte. ¡Ay, mi pichorro, haz algo! Tú siempre me solucionas la vida. Dile algo al señor. Respirar me encantaría. ¡Ay, mi vida! ¡Qué exagerado no pesó nada! ¿Y qué pasó con Genarito? A la final se lo llevaron los policías. ¡No! ¿Qué te pasó, Flavio? Mira. Recuperé la bicicleta y no solo eso, sino que me dieron recompensa. ¡Eh! ¡Claro, mira pa' mí! ¡Este, mi negro! Entonces, ¿eso quiere decir que ahora sí nos vamos a la playa? No solamente a la playa, donde tú quieras. ¡Es más! Voy a invitar a todos a la playa. ¡Nos vamos de tour! ¡Pero su papá paga! ¡Vámonos, lejos, mira! Viste, mi amor, yo te dije que íbamos a llegar aquí. No me hables, Carlos. No me hables que me las vas a pagar, si sabes. No te pongas espumoso ahorita. ¡Mi cabo! ¿Qué me recomiendas visitar? Puedes hacer silencio, por favor. Estoy verificando sus datos. Verifica, verifica. ¿Por qué no viste el cementerio, ah? Y reza que Fátima me contese el teléfono. Pues, ¿y cierto? ¿Qué es de la pulga? No sé si está apagado el teléfono. Por favor, continúe. Por favor, desembarca. Por favor. Continúe, señor. Uy, ¿dónde está doña Carla? Mínimo está haciendo el check-in todavía. Uy, que ha sido bien bonito viajar en avión, aniñado. Yo no sé, señor. Yo hice las cosas bien. Pero mi mujer enseguida tenía que hablar. ¡Ay, no me toques! ¡Claro, claro! Ahí está, mi amor, ahí está. Y si es que no digas nada, por favor. Me he pesado la cartera. No te puedo descargar callada. No, no, no. Mi vida, cálame la cartera. Plis, me pesa. Pero yo soy rostero, no me toquen. Uy, Dios mío, de verdad que aquí sí hay gente inculta también. Qué bochorno, Dios mío. No tienen cultura. Tengo avión cuando anda uno así todo bonito, suave. Qué lindo que es.